y muy bien que tal están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de death space 2 vamos a continuar donde dejamos la última vez y bueno si nos habíamos quedado aquí y había que pasar para allá estábamos yendo junto a cómo se llama esa tipa que nos está aquí antes el grama de traje de seguridad vale me lo voy a llevar voy a usar esto, me llevo el diagrama y dame, dame esto tengo 6 así que ya no hace falta que lo lleve vale, son las, según eso, las 12 no, aquí son las 4, estoy grabando esto tarde let's go a ver si llegamos de una vez con la tipa esta la puta madre que te den por culo oye si le estoy dando como loco a la E hola hola me estoy hueleando que por una como se llama esta, quicksend? creo que se llama voy a morir pero no por una horda de bichos hueones hola dinero ahora, es más útil pues nada, pues voy a estar dándole la E como un puto enfermo con tal de cargar el teclado a ver si si me lo toma pero lo voy a dar con tantas caras que lo van a escuchar saben que? miren, voy a descargar el micrófono vete a la mierda gracias tuve que cambiar de mano, me estoy puro hueando dame ese nodo y el dinero tu que, eh? una puta quicksend me da, me香港 y suspen nos me me nos nos A ver si es esa llanta o si vamos por acá Mejor Bienvenido al adoctrinamiento En estos momentos se está celebrando un seminario de la iglesia Espede al siguiente miembro de la iglesia disponible Ya estuve aquí Ya estuve aquí ¿Cuál es la gracia de esto? Voy a algo saltar ahí Tanta munición lineal Tanta Tanta No se escucho O lo escucho Escucho algo No paro de escuchar, weá Vamos a hacer lo que quieren Vamos a echar una carrera Y que pase lo que tenga que pasar Tres Dos Uno Aparece Tres Tres Otra Tres Tres No, no, no. Escucho mierda pero no veo mierda. ¿Qué clase de velociraptor eres tú? ¿Qué? No creo que... Ahora no. Que sí. ¿Qué? 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 Cachote. Pero no se murió. ¡Vamos! ¡Quieto! Mundo animal. ¡Que noque! ¡Que el gobierno de la tierra no se ve eso! ¡Daina! ¡Daina! ¡Importante que noque! ¡Qué gracia Daina! ¡Tan útil! No me interesa eso. Esto. Vale, ahora es hackear. Vale. Solo por seguridad. Vale. Bienvenido a la Basílica. Esta sala de evocadora belleza representa el punto de partida de... Vale, ¿qué tenemos? Su arquitectura rica en simbolismo y las vidrieras del techo han sido fraguadas con las mismísimas aretas de la última luna perdida de Júpiter. Lo que las convierte en un material de incalculable valor. Desfronte de la luz y el amor que ofrece esta sala, como muchos han hecho antes que usted. Una mierda que no yo eso, eh. Vale, va a ser un camino muy obvio. Vale, va a ser un camino. Vale, va a ser un camino muy bien. Vale. 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 Vale, ¿cuántos vamos a hacer? Vale. 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 Podría ir a guardar y todas esas cosas Está todo ahí abajo, pero no Espérate, sí, sí puedo Vamos a dejar esas cosas El diagrama y todo eso Lo vamos a dejar acá Listo Y ya, o sea, es que es todo Simplemente quiero eso, dejar el diagrama acá Podría hacerme una mejora Creo que tengo como 4 nodos De hecho tengo 4 Lo vamos a gastar acá Vamos a tirar para atrás Y otro acá, listo ya Vamos a dejarlo así Vale Ahora esta puede cargar Creo que puede cargar un poco más Ahora tengo 6 Por ahí Con la tontería esta madre Es un puto laberinto A los cadáveres de los muertos De aquellos que han tenido la fortuna De ser de amados antes que nosotros Sus cuerpos y almas pasarán ahora En la posición de la influencia Puto serio Estamos ok No, no, no ¿Sí? No olvidemos que la muerte es su bendición. Del mismo lugar en que la vida surge del enficie, la vida volverá a ella. El cuerpo y el alma seguirán con vida. Muchos hermanos se atúnan con sus familiares. Una mierda, ¿sabes, amigo? No, nací ayer. Vale. Ascendemos. La tipa está en una torre, dijo. No, ¿estamos descendiendo? No, ¿qué estamos haciendo en la vida? Estamos descendiendo. ¿Que hay agua? Capítulo 5 Vamos a ver. Cualquiera de los dos caminos me lleva. Es un puto... Espejo. Vale. Son personas, boludo. Y hay uno aquí roto. La puta, la puta. Ok. Puñetero asustado, boludo. Bien jugado, desgraciado. Bien jugado. Joder. Otro más. Registro de texto. Cuerpos descongelados. Informe de TPS. Temperatura de las operaciones en la cripta. Oficial de cripta CISEL-J. El fallo del software que provocó la descongelación y la pérdida de dos cuerpos la semana pasada se ha repetido. Conseguimos pasar la mayoría de la sección 1 a control manual antes de que se produjese cualquier subida. Significa activa de la temperatura. Sigo sospechando que los oficiales del gobierno de la tierra a los que se les denegó el acceso a la cripta la semana pasada tienen algo que ver. Podría ser así, pero la coincidencia temporal entre su visita y el error es demasiada casualidad. Reformatearemos el sistema operativo a esta noche y eliminaremos cualquier posible software infeccioso. Realizaré un turno triple para asegurarme de que todo va bien. CISEL, corto. Ok, CISEL, como tú quieras. Aquí hay algo. Paranoia de nuevo, ¿no? Paranoia de nuevo, ¿no? Paranoia. Hay que salir alguien más, ¿no? ¿Qué me parece? De la sierra. Y una mierda. Dale, boludo. Le estoy dando la E como un puto enfermo. Weón. No interactúa bien esta mierda, weón. Me estoy molestando bastante con esto de las cuching, weón. Le estoy dando a la E como un puto enfermo. Qué desagradable, weón. No puedo darle más rápido, weón. No puedo darle más puto rápido. Y esto. En Darkrop. Mucho y muy seguido. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya? ¿Terminó tu teo? A ver... Ataúdos atascados Monten el trabajo de las instalaciones 1187-45 Problema Ataúdos de la cripta atascados en las vías Estado de la reparación Se examinó el sistema de las... De las vías que transportaban los ataúdos a la cripta Un ataúd se había atascado Tras liberar la gravedad El ataúd pudo soltarse Pero llevó varios intentos Y el ataúd resultó dañado Se examinó el sistema de vías Se examinó el sistema de vías Varios puntuales Se habrían soltado Y habrían perforado la vía El frío de la cripta Provocó el agrietamiento De unas soldaduras Que ya eran pobres Se han realineado las vías Y vuelto a soldar adecuadamente los puntuales Se han hecho pruebas de 5 ataúdes Y todos han pasado perfectamente Trabajo completado Cerrando incidencia Tempo estimado de la solución Listo, 5 horas Pues bien por ti Deina Creo que he encontrado la salida Pero está fuera de mi alcance Los controles de gravedad Están bloqueados Deina Maldita sea No sé que puedes oírme Tienes que subir ¿Me oyes? Tienes que subir Acabo de bajar Así que no sé Que lo voy a hacer Cierra la texturadora Vale, ok Ok Quiero un minuto Que quizás el talín de los Vale 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 Ya entiendo La gravedad de la derivación está desconectada. Tengo un plan. Vale, sí, funciona. Tengo que hacerlo bien. Voy a poner la C, al revés voy a poner ALT, subí, voy a seguir subiendo. Bien. Diagrama no sé qué. Diagrama de no sé qué. Saliendo de gravedad, cero. ¡Isaac! ¡Maldita sea! Creo que están interfiriendo nuestra señal con un dispositivo móvil. ¡Que alguien me busque la frecuencia! Deben de tener una nave situada cerca del recinto. ¿Y ahora qué? ¿Cambio de planes? No. Si supieran dónde estamos, ya nos habrían matado. ¡Mierda! ¡La señal se debilita! ¡Señor! ¡Mierda! 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 Bueno, esto lo voy a usar. Y esto... Voy a venderlo. Y comprar un poco de munición. Vale. A ver. Eh... Inventario. No. Hay F no. A la E. Nada. Sí. Vamos a vender esto que nunca lo ocupo. Comprar un poco de munición. Listo. Digo, nos vamos bien. Ya. Efe. Vamos. Vamos. Obviamente esto no me gusta para nada, pero bueno. A ver. Tengo tres. Punto en recarga vendría bien. Pero vamos a gastarlo acá. O no. Mmm... Especial. Especial. ¡Venga! Ya anda para acá A ver Más dinero Podemos guardar Ya llevo media hora Así que si, lo vamos a dejar acá Luego simplemente hay que meterse por acá Así que gente Vamos a dejar Esto por acá Dejamos la sección en la cripta Y ya Y ya luego vamos viendo cuánto nos queda Para llegar con Dayna Sin más, espero que les haya gustado el video A peor igual les dejo un comentario y suscríbanse Si no te suscribas, te recomiendo acá abajo Acabo de morder el labio Y nos vemos En la próxima ocasión con más Dead Space 2 Hasta la próxima Y adiós ¡Fuera! 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 ¡Fuera!